¡Y prisiones de la escoria! Apenas tenga un tiempito, Mili, voy a empezar a comprar un poquito de escoria, ¿te parece? Que tenemos tanto, tanto acumulado. Y en el día de hoy vamos a elegir algo particular. Me llamó mucho la atención. Sí, ¿te acuerdas cuando fuimos a buscar medallas, cosas viejas que la gente tenía? Y se le ocurre que puede ser del gusto de alguien, ¿no? Por ejemplo, en este caso... Esto no sé qué hacer, no lo tirés, ¿para qué lo vas a tirar? Ponelo, vendelo. Es esa la acción para mí. Estás sacando cosas de tu casa o alguien murió recientemente y también lo vas a tirar al container y antes de tirarlo decís, pará, le saco una foto y lo subo y a ver si lo vendo. Todo tiene una segunda mirada, la primera mirada es lo tiro y pensás, pará, 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 pará un poquito. Levantá la pata del acelerador, de acá esto, 40 pesos le saco. Acá hay un negocio, claro. Y lo volvés a poner en un cajón y no lo vendés nunca más hasta que vienen dos boludos como nosotros y lo compras. Ahí está, güey, ¿no? Credenciales, credenciales. Así que empecemos. ¿Tenés alguna? Si yo tengo alguna credencial guardada, no. Sí. No, 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 la verdad que no tengo ni credencial ni remeras, por ejemplo, de la... Yo no tengo alguna de Rock and Pop, ponele. Tengo alguna, pero no sé dónde está, pero me imagino que es el tipo de cosas que en un momento decís, pero tengo mucha cosa acá, ¿por qué no lo vendo, no lo tiro? Claro, es aferrarse a la nada misma, a un plástico. En este caso, fíjate, figura como credenciales esta venta que es, credenciales de conducir de personajes famosos. Reproducciones, ¿no? 70 pesos. Ah, reproducciones. Claro, y te compras, bueno, hay personajes de películas muy viejas, pero... Sanky, ¿no? Todo, sí, Lucille Ball. Claro, a ver, bajale, bajale. Como a Lucy. Ricky Ricardo. Ricky Ricardo, que era el novio, el esposo de Lucille Ball. Mirá, te compras la credencial de Mort. No. Porque aparte está buenísimo cuando te compras esto. Acaba de empezar el juego, porque, por ejemplo, te para la policía y vos para joder, le sacás la de mingo con él, que veo ahí. Que ahí ya ganaste. Sí, o una minita, ¿entendés? No podés perder con esto. Venís con un muerto en el baúl, pero dices, no, pero con esto, la tenés el de Aníbal, es médico, de puta, dale, seguí. Mirá, y cuando te compraste el de Aníbal, que era la de Murdo, y así no te para nadie, ¿eh? Así funciona el negocio este. La de conducir. Bueno, 70 pesos. Es raro, pero evidentemente siempre hay alguien que compro. ¿Cómo te lo venden? ¿Cómo te lo venden? ¿En papel? Digo, ¿qué creenciar? Creenciar es de conducir al personaje famoso. No dicen qué están hechos. Impresas en excelente calidad de impresión. Mirá que viene, ¿eh? No, la redundancia te la debo. Muy bueno. O no te la debo, está acá. El precio es por tarjeta. Comprá la de FAS. Listo. Anotado en mi máquina de escribir. Vamos al siguiente. A ver. Antiguo carnet credencial, chofer camión, 1957, zona caballito. Tomá. Me copas. Comprá esto, boludo, te dice. ¿Qué es esto? ¿Y perteneció a otra persona? Sí, esto es de una persona, pero es enorme. Es la época donde los documentos tenían tapita, eran como un libro. Ahí está, ahí está el bigote. A ver, ¿quién es? ¿Quién es el bigote? Ah, pará, pará. ¿Sabés cómo sacamos quién es? No. No, no vas a poder. Es muy bien. No, va a poder. No va a tomar una credencial. Sí, pará. Ahí hay una pista. Se llama Alberto José. Y el nombre empieza con B.A. Pero tío, no lo va a tomar. ¿Lo toma? ¿Lo toma? El chazán de... Lo tomó. ¡Uy! Lo tomó doble. Lo tomó fuerte. Sí, sí, sí. Forchi, forchi lo tomó, ¿eh? Sabremos quién es este camionero, ¿no? Que se llama Alberto José. Va, no sé qué. ¿Suena caballito? Suena caballito. No sirve. No. Ah, suena caballito. Mirá, claro, suena caballito. Sí, te sé. 99 pesos. Puede ser, ¿eh? Y no hay... ¿Qué descripción hay abajo? A ver. Acerca de... Nada. Se describe solo con eso. ¿Qué es esto? Encontré esto que es de mi abuelo. ¿Qué creen que te explique? ¿Qué creen que te explique? Compralo. Tomá, comprate esta credencial de mi abuelo muerto. A ver, vamos a la siguiente. Credencial... Esperanza Campania Electoral Menendualde. Ah, credencial de esperanza. Sí, de la esperanza, dice. Ah, mirá. ¿Es una boleta? Esto hubo una boleta. Ah, esto se repartía. Nombre, apellido y... Tomá, tenés tu credencial de la esperanza. Qué bueno eso, que te acrediten a ser alguien esperanzado, ¿no? Claro, y bueno, porque confiós en mi individual. Sí, 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 sí. Después te la metió, ¿eh? Sí, bueno, pero la pasamos bien igual. En uno a uno la pasamos bien. La pasamos bien, bien, bien. Mal, 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 mal. Pero bueno, la pasamos bien un rato. Está bien, está bien, está bien. Vamos a la siguiente. Ya tenemos el freebie. ¿Cuánto sale esto? 99. 99. Ah, ya tenemos mucho, sí. Esta es una credencial de Skippy Calzado. Club de la familia. O sea, se ve que había un club de familia que estaba promocionado por Skippy. Sí, sí, esto. Y la marca había hecho, viste, alguna idea rara. Sí, pero para mí esto es, ponele. Si lo compras cinco veces, te voy sellando y al quinto te hago un descuento. Algo así se me hace que es. Y te llamás, te llevas un zapatote. Fijate, es de ahí. Un señor zapato. Oh, está bueno. Y ahí está el nombre y el apellido de la señora, ¿eh? Y sí. Hilda Lucy. Dale, dale, sí, lo compro. Claro, sí, sí, sí. ¿Por qué no? Sí, es de Hilda. Dale, dale, adentro. 119 pesos con 54. Bueno, bueno, tiralo a la basura. Este sí, tiralo, boludo. Bueno, a ver, la siguiente. Le decís que se lo mete en el culo, por favor, dale. Credencial provisoria de Radio Splendid. ¿Qué decía? Perdón, del partido Racing Cruzeiro. ¿Cómo es esto? Ah, por un solo partido es... Es una credencial en papel, cabina... Sí. ...0-9. De Racing Cruzeiro del 90, 1990. Está bien, pero este no es un partido importante. Ah. No es un partido que gana la Supercopa. ¿A quién le gana la Supercopa Racing? No, a Supercopa eso es anterior. Ah, digo, no es un partido de histórico. No, no, tomá este papel. Es un partido de mierda. Es un papel, sí, es un partido en donde Racing jugó y no sé qué pasó, nada. Ah, nada, bueno, perfecto. Vamos a otro. Pero este no, ¿eh? ¿Querés separarlo? Me gusta igual, ¿eh? ¿Sabés qué me gusta? Sepáralo, séparalo. Dale, dale. Tiene algo. Sí, algo tiene. 185 pesos para la credencial de abogado de La Plata. Para ser... Esto... ¿Qué? No sé, siento que soy un poco abogado si tengo una credencial de abogado. Pero tenés que ser una señora abogada, fíjate ahí. Qué bueno, soy la señora. Sí. Me siento medio abogada. Amelia Tolia de Mastroisi. Pobre Amelia, jamás imagino que le van a estar vendiendo sus cosas así a cualquiera. Yo creo que le deben estar vendiendo la bombacha, los vestidos, todo. Creo que es mejor cuando se muere un familiar prender fuego estas cosas, a vendérselas a cualquiera. Claro. Porque aparte, el que lo compra es truculento el que compra esto. Porque es un coleccionista de cosas de abogado. Si no somos nosotros, ¿quién lo puede comprar? Hola, la... ¿Tiene el carnet? Todavía le pregunta, le habla de usted. Sí. Le responde. Obvio. En el 2016. Desde el 2016 que tiene publicado este carnet. Y la persona preguntó y después dijo, nada, ¿quién me importa si lo tiene? No pienso compararla. Bueno, esta separala, separala. Vamos a la siguiente. Está bueno. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? Claro, no estamos viendo eso, ¿no? No, uno de caballito. El que separamos era caballito. No, en Avellaneda, no. Afuera, 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 afuera. No, nada, nada. Vamos a otra credencial. Hoy la tenemos, me parece, relativamente fácil, ¿no? Carnet usado de un médico de 1965. Está bueno esto. ¿Ves el mismo carnet así enorme, libraco, tapa dura? ¿Pero este sabés para qué está bueno? Si yo fuese un... Acá, bueno, le tapa en la cara. Si yo fuese un tipo mayor... ¿A qué le tapa en la cara? Y para preservar. Yo qué sé, no sé. ¿Qué tapa en la cara? Yo si fuese un tipo mayor, y digo, bueno, voy a salir a ganar minitas a los 70 años. Claro. Y me hago como que soy médico, ¿entendés? Me compro esto y... Decís, no, tuve un día tremendo, hoy la verdad que estuve operando. Las manos ensangrentadas, ¿no? Y llegás así a la cita. Y mostrás. Y de pronto se te cae la credencial en la mesa. Con este te escopio acá. Ay, perdón. Es la idea perfecta, el plan perfecto. Sí, sí. ¿Dónde quiero comprar esta credencial? A... ¿Qué dice? Avellaneda. ¿Dónde es? Es el mismo... Avellaneda. Sí, no. Es el mismo. A ver, ¿se puede ver de quién es? Ah, no, era un señor. Dale, no importa. Sigamos. Vamos al siguiente. Antigua credencial carnet del Censo Nacional de 1960. ¿Qué? ¿Qué te fue? Usted ha sido censado, es eso nada más. O era censor. ¿Qué te lo guardó? Ministerio de Economía, Secretaría del Estado. Ah, no. Era censor él. Seguramente... Claro. Bueno, también. Claro, es esto que te dan para mostrar y que te dejen entrar a las casas, ponerle. Claro, 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 claro. Que se usó en el 60. Qué joyitas, ¿eh? Esto sí que es espectacular. Esto sí que está bueno. ¿Y cuántos es de esta mierda? A ver, 200 pesos. 200 pesos. ¿Dónde hay que ir a buscar? Estamos en el rango de compra, ¿eh? En Mar del Plata. En Mar del Plata. Ahí no, ya no. Ah, y ya nos fuimos del rango. También está bueno esto para seguir con esa historia de... ¿Y sabés qué? Yo antes fui censor, le decís a la chica en cuestión. Vengo de operar y hace un ratito te voy a decir unos censos. No, bueno, está bien. Sigamos, sigamos. A ver. Credencial Edmundo Sanders. Décimo sexto congreso. Pero pará, ¿qué es Edmundo Sanders? Edmundo Sanders es el nombre de la persona, es el nombre del congreso. ¿Por qué tantas preguntas? ¿Por qué no compras y te callás? No, está bien, yo ya estoy poniendo la plata, pero quiero saber mínimamente antes que le digan. Edmundo Sanders, acá dice, fue un locutor de radio y televisión argentino que también actuó en el cine. Dueño de una voz grave. Maestro de ceremonios. Con marcado acepto británico. Es la credencial que usó el señor Edmundo Sanders para hablar en ese congreso. No, Edmundo Sanders... Ah, claro. No, 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 claro. Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. No. A ver, ¿podemos escuchar Edmundo Sanders? Tenemos algo en YouTube, puede ser. Tiene que haber algo en YouTube, sí, es un súper locutor. Te digo, esto es para enmarcar, ¿eh? Esto no es para... No, esto sí, esto me da lástima que no esté en mis manos. Esto va a cuadro. A ver, ¿a dónde hay que ir a buscarlo mientras buscamos a Edmundo Sanders? Sí. A Capital Federal, bueno, separalo. Eso, vamos. Este me gusta, ¿eh? Este está bueno. A ver, ¿qué más? Uy, 260, es re caro. No, no, sé por mí, ya te hay que subir. Mirá, credencial de periodista para arriba de estudiantes en 1990. Sí, ¿y quién es? ¿Qué periodista es? ¿Titi? ¿O Finio? No, mirá, mirá, señor Moltoni. ¡Ah! ¿Te das cuenta que podés comprar una credencial de Enrique Moltoni? No, pero pará, pará. Yo te iba a hacer una pregunta. Antes, ya tengo la plata en la mano. Ya la tengo. Sí. No hay otro Moltoni, ¿no? No hay otra clase B llamado Jorge Moltoni y yo me abrocho y me la ponen. Sería mucha mala suerte, sería una hijaputés que te hagan eso. Sería una hijaputés, porque encima estamos hablando de 1990, un momento en el que Enrique Moltoni estaba... On fire, on fire. Sí, sí, sí. A ver, tenemos a Edmundo Sanders. Sería todas bien, ¿eh? Todas bien, ¿eh? Nueva Maximatic Domecq. La más completa de las cocinas. 1988. Mirá. ¡Guau! La voz de Sanders, ¿eh? Sí, claro. Por eso lo llaman a Edmundo, porque tiene una voz del carajo. A ver, otro, otro. Antigua credencial Club de Admiradores de Guillermo Murray. ¡Uf! Guillermo... 400 pesos es muy caro. ¿Quién es Guillermo Murray? Cómprelo. Guillermo... Compralo y decime quién es Guillermo Murray. Primero lo compras. Ahí lo estamos viendo, sí. Buen pelo, Guillermo. De mí Fernández es la fanática de Guillermo Murray, que por lo que veo es un actor del momento, un galán. Guillermo Murray Mutis es un actor argentino, pertenece a la época de oro del cine argentino, aunque también su carrera es de gran éxito en México. Está vivo, tiene 92 años. ¡Guau! Murray está... Está vivo. Sí. ¿Estará viva Noemí Hernández, la fan de Murray? Y busquémosla, por favor. No, no, no sé. Hagamos un reencuentro. Hagamos un reencuentro entre Noemí y Guillermo, ahí en el espineta. Y no, y si no le estarían vendiendo las cosas. Bueno, socio 226, o sea, tenía 226 como mínimo de Admiradores Murray. Estamos hablando de la época en la cual obviamente no existían redes sociales y era de alguna manera que la estrella se lograba comunicar con sus fans. Claro, claro. Uy, bueno. Está bueno esto, ¿eh? 400 pesos es mucho. No, es muy caro, pero me gustó como testimonio. A ver, lo siguiente, ya estamos en un rango de 4, 4, 20. Ah, un carnet de la Ciudad Deportiva de Boca. Oh, este te gustó. Oh, este compró la Boca. Sí, una credencial. No, este no, no me gusta, pasalo, ni siquiera me... ¿Y qué haces? ¿Entrabas a la cancha? Con eso no, entrabas a la Ciudad Deportiva. No, a la Ciudad Deportiva, claro. Antiguo carnet credencial, dirección y prensa de Radio... ¿Qué es esto? Del 45. A ver, para. Ponerle adentro. 45. Uh, Antonio Álvarez, auxiliar. O sea... ¿Qué sos, Antonio? Sí. Qué prestancia, era un grosso este en la época ahí. Tenía el rango de director en La Plata. ¿Esto es un periodista? Difusión y prensa. Sí, 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 sí. Bueno, no, esta no. Sí, pero 450. 450, pedí mucho. Uy, mirá, una credencial de Air Supply de 1990. Uh, un All Access. Uf. ¿Te das cuenta que ese chabón o chabona estuvo por todos lados? Seguro estuvo en backstage con los Air Supply. Los olió a los Air Supply, los tocó. Uh, y ahora no. Tocó a los Air. Sí. Bueno, algún fan... Uh. Ah, esta de fútbol. ¿Pero qué es esto? Copa Mar del Plata 2014. ¿Qué me querés vender? ¿Qué, la copa de oro? ¿Una copa de oro de verano? No, a ver. Delegado 5. Categorías. Sí. Ah, es una copa infantil, así muy... Y este lo vende, qué hijo de puta. Pero decíle que se lo mete en el culo, decíselo. No, sí, este hay que creer, ¿eh? Ya me lo veo. Él tiene que saber. Sí, tiene que saber. Pero, por favor. Bueno, sigamos, sigamos. O ya es el último, ¿no? Ah, una credencial de prensa de fútbol para la temporada 2005-2006. Para todo el año. ¿Y por qué lo dejaste para el final? Porque está lindo este, ¿eh? Lindo. Qué linda esta para comprarla... Ah, de primera B, ¿eh? Nacional B. Ah, de la B. Uf. Uf. Mejor todavía. Si se inventa la máquina del tiempo, viajas al 2005 y te ves todo el Nacional B de arriba. Vamos a ver al Torito. Uf. Sin poner un mano. Bueno, hay que comprarla con vistas a la creación de la máquina del tiempo, ¿no? Hay que encanutarla para cuando esté la máquina. Y... Este es para los vivos. Este es para los vivos. A ver. Está buena, ¿eh? Ya estamos, patitas. Antigua credencial afiliado de la UCRI. ¿Qué es la UCRI? Ay, ¿qué es la UCRI? ¿Qué es la UCRI? Unión Cívica Radical Intransigente. Ah, cuando estaban juntos los dos partidos. Mirá. Está bueno. Sí, esto es histórico realmente, ¿eh? Sí, está bueno. Mirá, y de pronto se metió esa foto, ¿no? El que te la vende. Claro. Ah. Encontrame acá. Entre todas estas mierdas está esta credencial de la UCRI. La UCRI. Sí. Qué raro. Qué raro. Gente rara, ¿eh? Acá te lo vendo. Vení acá y te vas a llevar alguna otra porquería. Bueno. A ver, quiero ver igual el stand. Pobre el stand. Vamos a ver el stand, a ver las chucherías que tenía este muchacho. Candelabro, infantable, 4%. Oferta sale. ¿Qué 4% qué? Dame, dame 4 de eso. Ay, ¿qué será eso? Mirá, tiene una máscara ahí. Sí, ahí. Una cruz. Una supercruz. Un cuchillo. Un jacón. Cuánta chuchería, ¿eh? Un esqueleto, me parece. Qué lindo. ¿Venderá algo? A ver, no sabés. Mirá, un tucán ahí. Qué raro este muchacho, bueno. ¿Cómo conviven un tucán con una credencial? Ese me molido. Solo en este puestito. Sigamos. Muy bien. Ya terminamos, ¿no? Me parece. Ah, más. Credenciales de dirigente de River. ¿Cómo es esto? 1.200 pesos. 1.200 pesos. Pero pará, son todas las credenciales que pertenecen a un mismo dirigente. Sí, Mario Israel que cobertó a los partidos. A Francisco Cristian. ¿Qué hizo Francisco Cristian? Cristian, que viste tanta cosa. ¿Qué pasó? ¿Te robaron un fanático? ¿Y por qué yo debería comprar cosas de Francisco Cristian? Y si sos fanático de River, a lo mejor hay partidos importantes. Ah, ah. Está bien, pero dice el hombre. A ver, ¿se puede ver qué tipo de partidos hay? Sí, sí. Y 2012, la época de... Se van a la B. 2011-2012. Nacional B, dice. Sí. También Nacional B, dice. ¿Qué venís a joder, Cristian, acá? Qué raro, ¿no? Esta propuesta. Salí de acá, borrata. Bueno. ¿Qué habíamos seleccionado? Me parece que esta. No, esta no. No, algo que había que... Era Supply, no. No tengo que... Y había que ir a buscar el Caballito. ¿Este era Caballito? No, la de Caballito, ¿cuál era la de Caballito? Esta. Credencial de abogado. No, esta no era. Me gustó la de Sanders también, ¿eh? La de Sanders, ¿no? Sí, ¿dónde hay que ir a buscar? Sanders era Cava, me parece. Sí, sí. Este, ¿Escavá? Sí. Capital Cera. Ese está bueno. Ese está bueno. Entonces, compraremos la credencial de Sanders. Por un momento podremos ser Sanders. Dale. ¿Estará vivo Sanders? El mundo Sanders. Ay, pará, ¿eh? Yo lo busco. Y tenemos el Yazam también. No, murió en el 91. Ay, se fue rápido. Ah, no, no. Nació el 24. Ah, vivo todo. Sí, sí. Tenemos el Yazam. Sí, sí. Para ver quién era este hombre de bigotes. Alberto José. Era... Hoy lo escuchó. Camionero. Sí. Sí. Está haciendo un nuevo ruido, ¿viste? La máquina se... Está vivo. Está joven. Está re joven. No, no está joven, boludo. Está canoso. No, está bien. Está bien. La máquina, digo, eso. ¿Qué está? No, está bien, digo, se mantiene bien. Sí. Se mantiene muy bien. ¿Y quién es? ¿Qué es? ¿Qué se sabe de él? Lo que aprendimos de él es el apellido, que acá no estaba. Sí. Sí, sí, sí. Es Valdés. 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 Vive ahora en Santa Teresita y estuvo en un programa de protección de testigos en Estados Unidos. Cinco años. Algo vio. ¿Se sabe por qué? Algo vio. ¿Se sabe por qué? Algo vio. Algo vio. Algo vio. En el camión, me imagino, en el camión ves muchas cosas. Claro. Sí, sí. Escúchame. Y lo que veo es que Valdés con Belargue es este, mirá. Y ahí parecía que no tenía la L antes de la D. Sí, parece distinto, pero... Pero bueno... Está bien. Eso es antes de ser un testigo protegido. Ahora se cambió el nombre. Acordate que se cambió la identidad, ¿eh? Me acuerdo. Acordate. Acordate de todo eso. Por suerte me acuerdo, por suerte me acuerdo. Bueno, vamos de compras, ¿te parece? Qué lindo.